No sé lo que me parece, me pongo el tiempo a mi lado En el día cabezas más, en el día cabezas más No sé lo que me parece, me pongo el tiempo a mi lado Me siento en todo el cuerpo, me siento en corazón Y me escudo en las manos, cayendo de emoción Me siento en todo el cuerpo, me siento en corazón Y me siento en las manos, cayendo de emoción ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! lo que me pasa contigo con esa cosa extraña que me pasa contigo me gusta que me pasa lo que me pasa contigo me timpla todo el cuerpo me timpla el corazón y me sudo en las manos me llego de poción me timpla todo el cuerpo me siento el corazón y me sudo en las manos me llego de poción y ya le como Francisco Samarito Samarito para las mujeres cambiar todos los sentimientos Samarito si mi mujer me pide uno ya le doy uno me pide dos ya le doy dos me pide tres ya le doy tres me pide cuatro ya le doy cinco Samarito uno, dos y tres uno, dos y tres uno, dos y tres uno, dos y tres пожалуйста uno, dos y tres uno, dos y tres Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pago lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pago lo que me pasa contigo Me tiemblo todo el cuerpo, me tiemblo el corazón Y me subo las manos, me lleno de emoción Me tiemblo todo el cuerpo, me tiemblo el corazón Y me subo las manos, me lleno de emoción ¡Ey! 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 Ahora vamos, empezando, 1, 2, 3. Basta. Sigue la puerta. Sigue la puerta. Ahora vamos. Sigue la puerta. 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh!